En Uyum pueden asistir a comerse un asado o a acampar o ir incluso también al natatorio que tenemos ahí. Eso continúa con total normalidad como venimos trabajando durante toda esta temporada, que es una temporada récord que estamos teniendo. Tanto en Uyum que pese a no tener agua hay mucha demanda, no tener agua digo en el Perilago. Y acá en el Palomar, que es lo que me dicen las chicas que trabajan acá, que hace 10 años que no ven esta cantidad de gente usando la pileta, así que estamos muy contentos porque ha habido una buena recepción por parte de la comunidad universitaria de los trabajos que se están haciendo acá en el Palomar. Quizás para aquellos que vuelven de las vacaciones y todavía no se hacen socios de la U, ¿cómo tienen que hacer? ¿Sigue eso? ¿Continúa? Sí, continúa. Tienen que ver de 8 a 13 horas. Durante enero es el horario. En febrero también tenemos turno tarde por la oficina de atención al público del Palomar. ¡Gracias!